Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí Vives dichoso Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no tendría Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mío Y ni yo para ti Y ni tú para mí Y ni yo para ti Todo fue un juego nomás En la apuesta yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esta es mi suerte Y pago porque soy un buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un probador? Ahí vive pero vive tranquilo Y no es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herida Y por mi madre Que no te aborrezco ni guardo Renco Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Y que vive el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Que no te aborrezco ni guardo 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 Que no te aborrezco ni guardo